A ver, no hay una estadística que diga que los chicos están sobrecargados, sino más bien por ahí se correlaciona mucho con la sobrecarga laboral de los padres. O sea, los padres están muy sobrecargados y al no tener, digamos, la posibilidad de que los chicos se encuentren en casa tranquilos, con ellos o tiempo familiar, por ahí los envían a actividades escolares y son todos los días, los ven muy cargados a los chicos. Pero sí, se ven más actividades extraescolares que hace algunos años, digamos. Bien, ¿y esto es un beneficio para los niños o no? ¿Necesitan otro tipo de tiempos? El tema es que cada niño es diferente, digamos, cada niño es único. Hay chicos que necesitan más tiempo para estar en casa y hay chicos que necesitan de estas actividades. Depende también la actividad. Desde la parte psicológica siempre se insiste en que sea una actividad que ellos elijan, no que sea algo impuesto por los padres. Entonces, si ellos los eligen y los disfrutan, puede ser que sea algo, digamos, una actividad de que a los chicos no les genere una carga, ¿sí? Ahora, si son actividades que a ellos les gustan, pero que realizan todos los días en un horario extraescolar de más de una hora, y todos los días tienen esa sobrecarga, puede ser que los chicos dejen de disfrutar en algún momento y ya se vuelven una obligación y un peso. ¿Es correcto que los chicos todos los días de la semana, además de las horas de la escuela, tengan alguna otra actividad? Digamos, hablamos de inglés, hablamos de hacer algún deporte, de ir a alguna otra actividad manual. Es depende también de la edad, pero lo ideal sería que tengan dos días a la semana una actividad. Eso sería lo ideal. Por ahí, si tienen tres, cuatro o cinco, ya sería demasiado. Y como usted decía también antes, también que se equilibren los momentos de ocio con los momentos de obligación escolar. Por ahí, una actividad extraescolar, que sea para que el chico vaya a estudiar con inglés, no es lo mismo que el que haga un deporte donde tiene una destreza física, que hace compañeros, que lo puede disfrutar, si es que le gusta, obviamente. Por eso hay que ver cómo equilibramos esas actividades. Exacto. ¿Y desde qué edad es recomendable que comiencen a tener estas actividades extraescolares? Como te decía antes, depende de la actividad. Pero, o sea, a partir de los seis años que empiezan las escuelas primarias, se puede tener una actividad escolar. Antes, por lo general, es recomendable que tengan alguna actividad más de desarrollo físico, como natación, por ejemplo, los más chiquititos. Después, a partir de los seis años, sí pueden tener actividades extraescolares, pero también depende la exigencia que tenga esa actividad. Exacto. El deporte, digamos, es una actividad importante que hablamos de una vida saludable y siempre esta palabra atraviesa las opciones, ¿no?, de las actividades extraescolares. Pero cuando para el niño está concurrir semanalmente a algún tipo de deporte y además el fin de semana tener algún torneo o de fútbol o de alguna otra actividad, cuando ya se le vuelve un peso al niño, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué tenemos que hacer como padres? Sí, lo importante es eso, es estar atento a las señales de los chicos. Cuando los chicos ya llegan cansados, cuando su rendimiento escolar es bajo o empieza a decaer, también cuando el rendimiento y la evolución en la actividad, como es en el deporte, empieza a disminuir, estar muy atentos también con el contacto con el profesor o, sí, el profesor el que dicte, digamos, esa actividad para ir evaluando cómo es el rendimiento del niño en la actividad y con ellos ir viendo si el chico se está sintiendo a gusto o si realmente lo toma como un peso o algo estresante. Exacto. También tenemos esta clase de niños que todos los años prueban algo diferente. O sea, un año van a una disciplina, otro año van a otra, un año quieren canto, otro año quieren inglés. Esto es por la misma característica del niño. Si son así, nosotros debemos acompañarlos. Sí, siempre el padre, como te decía antes, lo importante es que no quieran, digamos, salir de su lugar de creer que el chico cumpla sus frustraciones, ¿no? De que el chico cumpla lo que yo no pude hacer. Mientras nos corramos de ese lugar, podemos acompañarnos al niño a que haga cualquier actividad. Pero si se le imponemos o decimos que quiere que vaya a inglés porque quiero que viaje por el mundo y el niño no lo quiere hacer, ahí el niño probablemente pruebe y deje todo el tiempo, digamos, las actividades. Tiene que ser algo que ellos elijan. Sin embargo, a ver, ellos pueden elegir, pero siempre con los límites de papá y mamá. O sea, puedo elegir hacer baile o hacer inglés, pero en un horario correcto en que equilibremos también el tema de la escuela, como el ocio, o sea, el juego y también los momentos de familia. Exacto. Muchas veces, lo que hablabas hace un ratito, es la expectativa del papá según lo que él quiere. En esta sociedad de hoy tenemos que bajar un poco esas expectativas. A veces queremos que nuestros hijos vayan a fútbol porque creemos que va a ser el mejor jugador o la mejor bailarina. ¿Estas cuestiones le afectan a los chicos cuando no es así? Sí, a ver, uno siempre como padre trata de poner expectativas positivas en sus hijos. Eso no lo podemos negar ni tampoco podemos pretender que como padres no lo tengan. El tema es que no se vuelva una obsesión o una cuestión de obligación de que mi hijo debe ser. También bajar esas expectativas. Una vez que el niño empiece la actividad y, como te decía antes, ir hablando con el profesor y evaluando su rendimiento, ¿cuánto le puedo exigir a mi hijo en esa actividad? Y a ir midiéndola a mi expectativa ideal con mi expectativa real. Exacto. ¿Cómo hacemos para que los niños vivan la equivocación, el error, el fracaso de una manera más natural? Porque algunos niños hasta no lo toleran. O sea, es algo como que no se lo pueden permitir. Y es una cuestión también de naturalizarlo en casa. O sea, hablándolo, viéndolo, mostrando nuestros propios errores como padres, nuestras propias frustraciones y de que salimos bien de esas frustraciones. Pero esas cosas en casa quedan como tabú, como no le muestro, no le cuento. Y el niño necesita saberlas para después él no sufrirlas de la misma manera, digamos. Exacto. Estamos en una sociedad que permanentemente por ahí buscamos la perfección. Se hace bastante complicado, ¿no? Poder llegar de esa manera a los niños. Sí, sí, porque los niños lo están viendo y aparte tienen en la palma de su mano todo el tiempo unos ideales que no son los correctos. Digamos, son ideales de un cuerpo perfecto, la mejor casa, la mejor vestimenta. Un montón de cosas que a los niños cada vez más les cuesta asimilar su realidad y poder, digamos, disfrutarlo. Porque lo que más necesitan ellos es disfrutar su realidad. Exacto. Hay como una tendencia a volver a esto de los momentos de ocio, a que el chico se aburra. Sí. Esto, bueno, desde la neurociencia hoy se está hablando muchísimo. ¿Vale para ellos? ¿Tenemos que dejar ese tiempo en que estoy aburrido, no sé qué hacer? ¿Hoy por hoy debemos defender también esta cuestión? Sí, sí. Y más que nada para fomentar la creatividad de los niños. Porque si uno está pensando en una actividad extraescolar, para un futuro profesional, en toda profesión se necesita la creatividad, de que tengamos ideas, ideas nuevas. Y las ideas nuevas salen de cuando no tenemos la cabeza pensando en algo, ¿no? Y por ahí sí estamos todavía con la tablet o con la computadora, que nos dan ya la información y no la generamos nosotros, es más difícil después de adultos poder crearles. Exacto. ¿Hay cada vez niños menos creativos o se puede, digamos, volver a estimularlos desde otro lugar para recuperar esto? Sí, no sé si hay cada vez menos. Solamente que por ahí uno tiene que, por ahí los educadores, docentes o profesores, tienen que justamente utilizar nuevas estrategias para justamente llamar la atención de los chicos y tratar de que estos chicos puedan ser más creativos. Exacto. En ese juego, volver a salir al patio, volver a ensuciarse, serían algunas estrategias, ¿no? Sí, como salir a la naturaleza, descubrir cosas que tenemos en nuestra propia casa, reciclar y un montón de cosas para que también los chicos con los mismos materiales de su hogar o de la naturaleza, como te decía antes, puedan descubrir un montón de actividades para hacer. Como hacía uno cuando era chico. Exacto, que no había tanta tecnología como ahora, seguramente. Angelina, ¿cuántas horas el niño debe disponer, digamos, para el juego? Si las hay, si hay una relación en ese sentido. Por ahí a veces sabemos cuántas horas van a la escuela, cuántas horas podemos restringir este acceso a la tecnología y jugar cuánto tiempo. Y eso, te decía, hay que equilibrarlo también con las horas escolares, con la obligación que tiene que tener esa hora escolar, pero siempre tenemos que tratar de que las horas de ocio, de juego, de una actividad que genere disfrute, sea después de la obligatoria, ¿sí? Voy a la escuela, cumplo con la obligación, hago la tarea y después tengo la actividad o el juego para disfrutar y relajarme, porque por ahí vamos mechando entre obligación, relajación y el chico no llega a relajarse, porque si va a una actividad escolar, entre medio de la escuela y después llega y tiene que hacer la tarea, no llega a descansar y muchas veces no va a tener ganas de hacerlo. Y es lo que por ahí fomenta, digamos, la disminución en el rendimiento escolar. Exacto. ¿Qué hace, para culminar y ponerle el broche a esta nota y charlando un poco de los niños en particular, qué hace hoy por hoy que un niño sea feliz? ¿Qué manifiestan ellos? ¿Qué los hace felices? El amor de sus padres y las demostraciones del estar el día a día con ellos, de mostrarles cosas con acciones, no tanto con palabras ni cosas materiales. Un abrazo, un beso, hasta mañana. Seguro, seguro. Volver a esto del contacto y las emociones, ¿no? Sí, exactamente.